Bueno, les presento la iglesia por ahí, si no la conocían Varias cosas he estado pensando esta semana ¿Se acuerdan que les había dicho que quería hablarles un poco de lo que hablamos en la reunión de hombres? El pastor Coco Brajales estuvo compartiendo con nosotros Nos habló a los hombres, pero algo que yo creo que es re importante Básicamente nos dijo, sean hombres Esa sería mi forma de que los hombres seamos hombres Ya estoy lo suficientemente mejor como para volver a caminar Así que hoy salimos con Mati despacito Todavía me duele un poquito, pero ya puedo caminar tranquilamente Y como siempre la recompensa de Mati por aguantarse en el carrito mientras yo camino Es venir al tobogán y a aquellas hamacas Y no nos olvidemos de la obsesión de Mati por manejar su propio carrito Que también es muy real Como hombres somos exactamente igual que cualquier otro, que las mujeres Pero Dios nos dio una responsabilidad especial Tenemos la responsabilidad de dar ejemplo, de liderar, de llevar adelante Y muchas veces lo que más falta en nuestra sociedad Y lamentablemente en la iglesia también Son hombres, hombres, derechos No machos, eso no tiene nada que ver Pero sí, hombres, derechos, hombres que asumen esa responsabilidad Y que se ponen las pilas con las cosas que Dios les ha mandado hacer ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hay que hacer? No, no descubras eso, no descubras, no lo descubras Eso, ahí va, sí ¡Ay, esa mano! ¿Qué pasó? ¿Querés abrir la heladera? Por acá, mirá, probá de acá arriba ¿Podés abrir la heladera de acá arriba? ¡Ay, qué horrible! Ahí no se puede Lo bueno es que él no sabe que si lo hiciera del costado sería mucho más fácil Pero como hiciste abrir la de arriba porque es donde la abrimos nosotros Todavía no puede Comparto un consejo práctico para que su hijo termine de comer la comida Ponerle un poquito de requesón al arroz Y todo lo que no se quiso comer se lo termina enseguida Bueno, una interrupción ahí porque llegó gente Después tuve que ir a ayudar con algunos problemitas técnicos Les venía diciendo que esto de ser hombre no tiene que ver con Con hacerse el macho, ni el malo, ni nada raro Tiene que ver con ese reconocimiento de que Dios te dio y me dio a mí Sí, esos hombres Una responsabilidad especial De llevar adelante su obra De guiar a otros De hacer las cosas bien De dar ejemplo De marcar el camino Y es lo que falta A todo nuestro alrededor En la sociedad Pero en la iglesia también Falta mucho de eso Es una responsabilidad a la que muchos le escapan tremendamente En la puerta de la ciudadela Por acá andamos llegando a la ciudad vieja Que tenemos ahora una preboda Impresionante que arranca acá en la ciudad vieja Pero eso es donde terminamos Vamos a terminar en una bodega Así Bueno, Felipe me dijo que él mira los vlogs Y no le voy a decir nada que puse esta toma acá A ver si se ve Si es que realmente los mira Y bueno, si lo ves, comentá Haceme saber A ver si era verdad o me mentiste en la cara Esa cosa de ver Cuál es la responsabilidad que Dios me dio No achicarme Darle con todo Ponerle el pecho a las balas Hacer las cosas aunque me cuesten Aunque me duelan Aunque me canse Seguir adelante Seguir adelante con todo ¿Por qué? Porque vale la pena Y cuando uno hace el rol Que Dios nos dio Uno responde a esa responsabilidad Uno se siente tremendamente completo Estoy convencido de que muchos de los problemas Que tenemos en nuestra sociedad Se originan ¿Por qué? Porque los hombres no ocupan su lugar Ni que hablar en cómo hay hombres Que abandonan sus familias Y las repercusiones que eso trae Pero también se genera un gran problema Cuando hombres que quizás Sin abandonar a su familia Quedan ahí Tomando Un lugar muy secundario Un lugar pasivo Un lugar de no guiar a su familia De no buscar a Dios De no hacer las cosas Que deberíamos estar haciendo Para que nuestra familia esté bien Y si nuestra familia está bien La iglesia va a estar bien Y la sociedad va a estar bien Y todo va a poder avanzar De una manera distinta En definitiva Dios nos va a bendecir Pensando en este tema También había arrancado a leer este libro Future Men Raising Boys to Fight Giants O Hombres Futuros Criando niños que enfrentarán gigantes Doug Wilson Que es el autor Dice que nosotros Tenemos que tener fe al momento De criar a nuestros hijos O él habla incluso De una charla que tenía con maestros De sus alumnos A la siguiente generación Y que a veces cuesta mirar A los niños O incluso a los adolescentes En plena rebeldía Y pensar que estos van a ser Los futuros maestros Estos van a ser Los futuros políticos Estos van a ser Los futuros doctores Abogados Los futuros trabajadores Y uno dice Pa, sí Me imagino que sí Pero cuesta verlo ahora Y cuando pensamos Específicamente De los chicos De los niños Cuando nos imaginamos Su futuro A veces Cuanto más terribles son Nos imaginamos Un futuro más complicado Más difícil Algunos de los niños En la escuela dominical De las imágenes Que les mostraba recién Uno los mira y dice Pa, cómo ir a hacer esto Qué ir a salir de acá Pues la verdad que uno No se imagina Un futuro muy amigable Pero una cosa que dice acá Que es genial Es que la fe Esta confianza De lo que no se ve No solo tiene que ver Con lo que no se ve De lo celestial Lo que vendrá en la eternidad Sino también tiene que ver Con confiar En lo que no se ve Ahora En esta vida Incluso en la forma En las cosas Que Dios puede hacer En la gente Y en los niños Que estamos criando Y me encanta este ejemplo Que da Si un niño rompe Una silla La falta de fe O el descreimiento Lo que ve Es un Es el costo De reparar O de reemplazar La silla rota Ahora Pero la fe Lo que ve Es la energía Es la Es esas ganas De esa inquietud Ese espíritu De querer hacer más Hasta el punto De que termina rompiendo cosas Y yo eso lo veo Con mi hijo Lo veo con Mati Que a veces Está insoportable Es súper activo Va, corre, grita No para en todo el día Es súper insistente Rompe un montón de cosas Como muchos de los niños ¿No? Pero nosotros siempre decimos Que nuestro hijo es más Todos los padres decimos eso Lo escuchás gritar Yo quiero poder ver en él Ese potencial Lo que Dios quiere hacer En su vida Lo que a través De eso De ir redireccionándolo De ir acompañándolo Poder ver eso Doug Wilson dice acá Imaginate que un niño Se mete en una pelea Por proteger A su hermana Dice El descreimiento La falta de fe Lo que ve Es la falta de sabiduría Que creó esa situación Que podría haber sido Evitada fácilmente Pero la fe Lo que ve Es una masculinidad Inmadura Pero que se está Empezando a formar Y está empezando A asumir El peso De esta hombría De proteger De De Defender La causa Que no tiene Quien lo defienda De 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 proteger A su hermana De De proteger A los indefensos Y que genial Poder ver eso ¿No? Poder ver Bueno Es verdad Estas cosas quizá No estén bien Pero como podemos Redireccionar Esa energía Esa pasión Esas ganas Hacia algo Que realmente Impacte profundamente Así que bueno Ese es el pensamiento De hoy Contame ¿Qué te pareció? Fue muy machista Este vlog Este Y bueno Compartilo Insultame Comenta algo Dale like Vamos arriba Nos vemos Chau 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 Chau